El día sábado 15, alrededor de las 7 y media de la tarde, entre 7 y media y 20 horas, un accidente de tránsito que tuvo lugar en ruta 66 en el sentido San Salvador de Jujuy a la zona de Perico, en el Pongo. Lamentablemente, producto de este hecho, hay tres personas fallecidas. Se trataba de un automóvil, aparentemente un remise interjurisdiccional, que habría en principio sido impactado desde atrás por una camioneta, motivando que el automóvil diera varios vuelcos sobre sí mismo en este lugar, quedando sobre la banquina, sobre los matorrales que hay en la zona. Salieron despedidas del vehículo las personas, los pasajeros, digamos. Una nena de 8 años, lamentablemente perdió la vida. La mamá de la nena, de apellido Aylan, y un señor, garzón de apellido, que viajaba también, sería uno de los pasajeros. En tanto, el chofer y otra señora más, una pasajera, habrían sido trasladados al hospital Pablo Soria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.